Música Dios está en todas partes, mi hermana Mela también. Dios castiga a los malos y premia a los buenos. ¿Qué ha hecho mi familia para tratar de castigar a Dios? Eva probó la manzana, mi hermana Mela no ha quedado fruta que ella no haya probado. El santo Job dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Deja a Paco tranquilo, Mela, deja a Paco tranquilo que tú no respetas a tu hermana. Mira, me lo quitó ella a mí primero, yo siempre afogo de ella. Mira, espérate que voy a preguntar. Dios dijo, no robarás. Ay, Mela, no se debe de tomar el nombre de Dios en vano. Júreme por Dios que tú no te has acostado con Paco. Te lo juro por Dios. Dios lo ve todo, Mela. Lo que no ve, se lo inventa. Ay, puta, que se está tirando a mi marido. Mira, déjate de llorar tanto que la que se está follando a tu marido es ella. ¡Cabrona! No, Mami Carmen, que yo no soy así. Dios, según te da la llaga, te da el remedio. Mi hermana Mela te hace la llaga y te julga en ella. Mira, Mela, ¿tú estás acostado con mi marido? Para que información sí, no se corrió adentro. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ay, Mela. Yo no me puedo creer que tú te hayas llevado el reloj de mamá. Pero, ¿qué nació mamá? La puta más grande que pisara ahí. Oye, se lo joda. Dios aprieta, pero no ajoga. Mira, Mela, fuiste tu niña porque yo te vi a ti como tú a ti. Mela, te lo hacen el sueño. Dios dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Mi hermana Mela no entendió el concepto. Dios le dijo a Noé que metiera en el arca una pareja de cada especie. Mi hermana Mela, no hubo perro y gato que no metiera en mi casa. ¡Mela, esto que es! Dios castiga sin palo y sin piedra. Mi hermana Mela, con lo que haga falta. Dios echó a Eva del paraíso. Mi hermana Carmen, tuvo que echar a Mela de su casa. ¡Hijabota! Dios también es perdón. Y al fin y al cabo, Mela es mi hermana. La verdad que sí, ya me la rabia que me da que desconfíe de un vestiente. La verdad que sí, ya me la rabia. Eso, sí. ¡Suscríbete!